La verdad que es un honor muy grande para nosotros este reconocimiento, sobre todo porque nos demuestra el apoyo que tiene toda esta gente con los proyectos. Y nada, sobre todo, como decíamos recién, esto sirve para elevar el mensaje de ánimo para los artistas eugenios, para la gente que está soñando, para los jóvenes que quieren hacer lo suyo. Es esto, es ese impulso que te dan y que te hacen seguir creyendo en los sueños. Bueno, ustedes comentaban de que hay que perseguir los sueños, no hay que dejarse estar. Exactamente, bueno, y todo con preparación, con constancia y sobre todo el trabajo en equipo es muy importante. Y bueno, hay veces que uno piensa, estamos muy lejos, estamos en Jujuy, es muy fácil, es muy difícil llegar a quizás competir con la gente allá de Buenos Aires o con las grandes ligas, por así decirlo, y bueno, todo como te digo, con constancia, siempre aprendiendo y nada, creyendo en lo que estás haciendo, se puede. Bueno, ¿qué significa esto para ustedes? Y más que nada esto es un gesto, viste, que demuestra, como decía Agus por ahí, el apoyo que está teniendo la municipalidad y bueno, la provincia para con los artistas jujeños, que está buenísimo. Así que es, viste, como decía recién, un alimento para seguir dándole para adelante y también para romper un poco con ese esquema que se tiene acá en la provincia, lógicamente por estar, digamos, tan alejados a cosas artísticas, viste, como las grandes ciudades, que bueno, se puede, viste, se puede. Como comentabas recién, estuvimos en esta convocatoria de más de 500 bandas, el 90% eran de Buenos Aires, históricamente nunca participó una de Jujuy, muy pocas del interior y bueno, haber ganado es por ahí una demostración que con esfuerzo y bueno, cuando se alinean las cosas que se tienen que alinear, se puede, sin importar si sos de Jujuy o de cualquier lugar. ¿El rock se puede hacer en Jujuy? Obvio, se hace y se hizo siempre, yo creo que hay que meterle, meterle ensayo, meterle a disciplina y yo creo que con esas cosas se puede llegar a reconocimiento como este, como de la Bienal, que fuimos reconocidos, como tantas cosas, palabras de gente después de tocar, todo esos reconocimientos son como los que te llenan después de haber hecho tanto esfuerzo. Hemos recibido a los integrantes de este grupo de rock de Jujuy, que viene haciendo un recorrido muy interesante con la música y que además lleva las banderas de la juventud jujeña, del rock de Jujuy y que a nivel nacional han podido lograr este reconocimiento muy importante, que es un reconocimiento también a la juventud de Jujuy y a perseverar y a luchar por los sueños. Bueno, la importancia de también incentivar para que la juventud siga siendo cultura de alguna manera. Exactamente, en una provincia en donde la interculturalidad marca justamente un ritmo importantísimo y en donde el rock también tiene su lugar y de esta manera homenajeamos a la juventud de Jujuy en sus sueños, en sus proyectos y en este caso en su aporte con la cultura y con la música.